No hagas Que diablo Ha hecho que ya... Abra esa puerta Abra esa puerta Si no leo el arrebento No hagas Que diablo Ha hecho que ya guanté Demáis a su al brincaleiras Hola diablo Escuramos ¡Ay! shaped a su... donde hay, muchas hijas Las viejas Muy bien ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! En unos segundos los lemurs van a cortar el poder. No? No. Ok? No. 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 Me desecho, grabo los penguins. Me desecho y nos vamos a ir. Tranquila. ¡Ay! Está bonito como un gigante. Yo no quiero ser un gigante. Yo quiero volver a mi tamaño normal. Ivora, ¿qué va a suceder con Jorge? ¿Ele va a morir? No, mamá y Pig, de esta vez fue solo un granón. ¡Ay! Ahora estoy con miedo. Na hora de subir nada, yo estaba con miedo, ¿no, Jorge? Yo no quiero tomar su oro. Me tira de aquí. Yo no quiero tomar su oro. Mamá y Pig. Yo estoy doida para brincar con él. Y yo para jugar futebol. Y yo para jugar futebol. Y yo para jugar futebol. ¡Ay! Jorge, ¿qué estás haciendo subiendo en la janela? Yo voy a morar en el telhado porque nadie brinca conmigo. Desce ya de ahí, menino. Yo no voy a descer. Yo voy a llamar su padre, Jorge, y él va a dar un jeito nisto. Se él ir para brincar conmigo, yo desco. ¿Qué está pasando, mamá y Pig? Es el Jorge, él está ahí encima del telhado y no quiere descer. Yo no acredito. Yo no acredito. Desce ya de ahí, Pig y Jorge. Desce. Yo no voy a descer aquí en mi casa. E si yo no quiero, hay otro. Descer de 1 grupo para probarlo. Injeção no, injeção no. Não gosto de injeção. Não vai doer nada. Ahhhh. O meu cachorrinho, no eu o máximo. Olha só a cordeira dele e a tijolinha. Olha o cachorro. Muito legal. E tem mais. Não é só com caixas de sapato que você faz uma estante como essa, não. Você pode juntar caixas de tamanhos diferentes e fazer uma estante como essa. Fala que gracinha, toda colorida, cheia de purpurina, yo aposto que las meninas es que van a gustar de esta estante, ¿no es verdad? Muy bien. Ahora es su vez de hacer una estante como esta ahí en su casa. Juntan las cajas de zapatos para hacer un super original. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale la magazería del mochechefe! ¡Ale! 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 coverage ¡Ale! 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 Olha aquí, José, quien está aquí, su amiguínio veio te visitar y trouxe varias barras.